Seguimos avanzando con mucho más música, nos ponemos todo el mundo a bailar con esta hermosa papurri de banda Cuisillos, muchachos, son la lista de la Ribera, ¡vámonos! Al ritmo de cumbia, compadre, nos invitamos a bailar, agarren su parejera de lo que venimos La pierna es de ustedes, para ustedes Somos la banda de Ribera, pura café, ¿no es su señor? Claro que sí, compadre, claro Échale coque Abusame, hijo papáni Con las pestañas de mi compa, Robert A la boca, carnal A toda la gente que está aquí con nosotros, pónganse a bailar, muchachos A los que venimos, hijo Ojitos mentirosos, no me mire Tu mirada tierna me enloquece Y es que tu mirada se parece Al radiante que amanece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten Miren, la tierra me enloquece Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Cumbia 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 Cumbia